Que casa, que casota Madre mía Es la envidia de todo Hombre que Dime que no es envidia ahora que la ves Dices, ostras, pedazo de chambola Lo es, Vegetta, lo es Eh, con su porchecito aquí Necesitamos hacer aquí como una sillita La sillita la reina La vamos a hacer No necesitamos, la estamos haciendo Y recoger todo lo que ha respawneado La verdad Falgan no sea rata, seguro que Falgan está farmeando esto Hombre, todos los días Falgan, entra y sale La verdad porque no hemos sido Traizar Podríamos tener 3.000 C4 Nos tenemos De hecho es que nos sobran Se me acaba de generar aquí un Bambi En la cara Vale, te hace falta más madera, Vegetta Pues mira, lo que me hace falta es más madera Y palos, de hecho Uy, pues tú pide por esa boquita Tú pide por esa boquita Piñón Hombre, pues Pues justo madre y palos Necesito, chicos Porque estas sillitas Que he hecho aquí Bueno Esta sillita Mucha moneda Mucha moneda Madre mía Que preciosidad El lugar Y aquí el segundo piso Que ya toma forma Esto Se termina hoy De hecho tenemos varios ¿Queréis que hoy empecemos por el...? ¿Sabéis qué? Hoy vamos a empezar yendo A por... A por la motosierra La motosierra ¿Para qué? Para conseguir los troncos Mucho más deprisa Por lógica Claro Optimización del tiempo, Guillermo ¿Dónde está Guillermo? Estoy directamente con la triolina Con la motosierra Claro, por eso digo Vamos ¿No? Venga Vale Que por... Eh... Si, es que estoy probando Una triolina Que va a ser espectacular ¿Eh? Nueva triolina Podríamos... Que teniendo la motosierra Será mejor utilizar la motosierra Hombre, pues claro Por eso lo decíamos Oye, ¿Cuántos troncos Tengo yo aquí? Es una barbaridad ¿Eh? ¡Wow! ¡Allá va! ¡Miradme, miradme! Por encima del lago ¡Dioooos! ¡Dioooos! Y vas directamente ¡Ay no! Caes abajo Tenías que caer arriba Para que fuese más guado ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? Sí, es que arriba mola más Han matado Han matado a Kevin Este señor A Paco Madre mía ¿Prefieres que los troncos Te vengan aquí arriba De hecho? Sí Sería la leche Pues por un tronco ¿Por qué no pones un tronco Y engancha ahí la triolina? Hombre Pues no me lo digas dos veces Claro que sí Por un tronco Hay como una columna O algo Aquí arriba ¿Arriba del todo? Donde lo más alto Para que caigan los troncos Debajo, ¿sabes? Igual en el lateral Se te van a quedar hacia afuera Mejor en el centro Aquí encima de esta puerta La verdadera terraza A ver si puedo subirme ahí Tendré que hacer un parkour A ver si puedes, fiera, vamos ¡Hoppa! Ahí está ¿Dónde? Ahí, ahí, ponlo en el suelo Bueno, donde quieras En un lateral Aquí mismo Ahí está Listo Perfecto Lo enganchas ahí Ahí estamos Nada, inteligencia constructiva Constructora, creo ¿Será lo que yo digo? Vale Necesitamos palos también Para esto Y hacemos las sillas Que he puesto aquí tres sillitas Para que nos sentemos ¿Dónde? Aquí, Fargan Si estás cansado Te puedes sentar en la sillita Ahora, Fargan Aunque tú no eres de cansarte No, no No sé si vas a sentarme Pero bueno, lo voy a hacer Por probar la silla Nada más Ah, espectacular Qué porche Qué vistas Qué preciosidad Hombre Esto sí Esto sí Qué tres sillitas tenemos Es un lugar idílico Un lugar idílico Es idílico Sí, sí La verdad Bastante idílico Vale Y Willy Pero vamos a ver Chicos ¿Queréis que entonces Vayamos a por esa Es que no os veo hoy Con ganas de explorar No, es que yo tengo Muchas ganas de explorar Vámonos ya A por la motosierra Porque después de eso Ocho pisos de casa Recuérdalo A ver El sur Llego, 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 llego Llego Perfecto A casa Sí Lo único Vamos a poner una puerta Aquí abajo ¿No? Eso sí Vale Bastante bien Un poco Vale ¿Necesitáis dormir o no? Eh, no Eh, yo sí La verdad es que sí Pero vamos que me tomo algo Y listo Yo necesito dormir Pero bueno Como es el día Me tomo una bebida Esta puerta se me pone al revés Pero bueno Así le da un toque Uno por algún lado Y otro por el otro Me pone muy nervioso Pero es lo que hay Vale La colocamos aquí Al menos Por colocar todas las puertas ¿Sabes? Pues nos vamos No podré darle agua Venga Vamos Comer, beber Y nos vamos Yo tengo La estamina Arriba del todo Eh O sea Me queda como un 8% Vale Pues nos vamos Yo Escucha No, no Yo Yo la estamina La tengo abajo del todo Literalmente ¿Pero por qué? No entiendo Joder, Josef Porque no has dormido No he dormido No soy científico No, pero yo no he dormido Y me he tomado una bebida Y lo tenía Al cero la bebida Pero tengo la comida Y la bebida al máximo Da igual Me he tomado dos Dos bebidas Y ahora lo tengo casi al máximo Y me voy a tomar tres ¿Por qué? Porque me sobra la bebida Muy bien Tengo una de bebidas energéticas Y me he tomado un chocolatito De estos que encontramos Venga, para adentro Y otro Para adentro Y si acaso Carne de esta De Rotting Gun Un poquito carne Eso es Para completar Para completar Está podrida Vale, chicos Estoy listo Oye, las trampas estas Han funcionado ¿Sí? Sí No sé si con vosotros También te digo Oye, escopeta ¿Qué pasa? Nada ¿Por qué no vamos a Por lo que tenemos que ir? Porque estábamos aquí Pillando las cosas Que Fargan siempre lootea Claro, claro Fuera de cámara Esto es gratis No, ostras El conejo Tú, como ha caído Tengo tantas pastillas Tantas pastillas ¿Pero ir a hacerte Tu propia farmacia? Pues Pues damelas Damelas ¿Tienes pastillas? Sí, sí Tengo pastillas Tengo Vamos A reventar La verdad Por favor, venga Ya, vamos Willy Por favor Dejanos un poquito También de ¿No? De comernos Una Energic bar Vale, pues vamos Te seguimos Te seguimos, Willy Guíanos Hacia donde el destino nos lleve Ten cuidado, Fargan No te comas esta trampa Hombre Tenemos gente por aquí Fargan ¿Qué? ¡Uh! Atrapado de ciervo Mira, mira La trampa ¡Oh! Pilla, pilla, pilla Vamos a pillar Vamos sobraos Que se encargue Paco Sí Tómate un descanso Le estoy diciendo ¿Sabes? Fargan Demasiados Cansado hasta el pobre Bueno, Willy ya está Ya está allí ¿No? Eh, bueno Escucho la motosierra Por aquí Cortando árboles Supongo que será Willy Eh, sí, señor No, no se espere Willy, tranquilo Como si la serie estuviese sola ¿Por qué se ponéis a hacer El bobo con los ciervos? Cuando He, he, he Literalmente He sacado la carne De un ciervo Y se me caía de los bolsillos Mucha carne tengo Ya, pero bueno Que hemos visto Como caían a la trampa O sea, es que La satisfacción que te da eso Creo que te la quite el cuerpo Vale Escuchame una cosa Dice la gente Que dejemos las cosas Chicos Que nos sobran Que es que da igual Que ha llegado un punto Donde estamos tan mamadísimos Que es que da igual ¿Esto no era difícil? A ver, el problema El problema que hay Es que todo respawnea Entonces Vamos petaos de cosas Petaos Y más petaos Simplemente Vale ¿Qué parte de nuestro inventario Es de cosas que han respawneado? Todo Un 5% Un 10% Mira, de hecho aquí De hecho aquí hay un campamento Con todo respawneado otra vez Pues es que no Tampoco hemos sido ratas Recogiendo cosas en plan No, no, no Que podemos haber sido tryhard Y no lo hemos sido Realmente No Quitando para Es que no nos ha hecho falta Eso es lo No La dura realidad La dura realidad Es que lo hemos puesto en difícil Lo teníamos que haber puesto En extremo En extremo Aunque hubiese llorado Ahí sí que hubiese habido Mucho más lloro De los que hubo Bueno, pero luego Empezaríamos a jugar Y diríamos Paseo por el bosque Puli tenía razón Sí Para dentro Lo pusiste sin consultar Eso es verdad Eso está feo Hay que consultarlo Eso está feo Somos un equipo Entramos a la primera cueva Que entramos al principio De hecho Correcto ¿Y la podemos volver a lootear? Vaya Pero no vamos a hacer eso Porque no somos unos tryhard Resina Flechas Más flechas Vaya No No somos de esos Eh, guardamos Pillamos 200.000 flechas Perfecto Venga, guardamos Pero no somos tryhard Vamos Vamos, flechas Es verdad Se me caen Se me caen de los bolsillos Esto me duele Bien, bien hecho ¿Más flechas? ¿Alguien ha hecho más flechas aquí? Perfecto Vaya Se habrán respawneado ¿Quién ha hecho una rodura? No sé No, no Queremos otro trineo Porque igual que Queremos que se nos caigan de los bolsillos A, aunque la triplora lo mejor Para llevar el doble de agua Solo se puede llevar una Creo Pero ¿Quién necesita que la triplora Teniendo bebidas energéticas? Es que esto parece mejor Este juego es un supermercado Es verdad De hecho Las bebidas energéticas Te recuperan Todo el agua Y además El sueño O sea que Bebemos agua ¿Es verdad? ¿Todo el agua? El agua El agua ya no sirve De hecho Para nada Pero luego El colesterol Así que ya pueden quitar Todos los ríos Del juego Poca broma Vale Pues Chicos Avanzamos hacia la puerta Que no podíamos abrir Al principio Correcto Era por aquí Oh, ¿Ha respawnado esto? No lo cojamos Oh, recoge No, cogemos El dinero No lo cojáis Uff Vale ¿Seguro es que es aquí? A ver Vamos a comprobarlo Sí Sí Esta se abre Cuidado, ¿eh? Ostras, es un gimnasio ¡Qué asco! ¡Vámonos! No, el gimnasio Mi peor pesadilla Tengo miedo Aquí, ¿eh? Soy como Willy Enemigos Y bebés ¡Hala, hala! Pero Esto es como Un gimnasio Pero también Que se puede dormir En el gimnasio ¿Ah, sí? ¡Mira este! Estaba haciendo yoga Pues no le fue bien, ¿eh? No le fue muy bien El yoga, ¿eh? El gimnasio mata El gimnasio mata Chicos Hay diferentes municiones De escopeta, ¿eh? Al parecer Mirad hacia abajo Con la escopeta Eh, os lo dije ayer Pero bueno Os lo dije ayer Que se puede cambiar Entre perdigones Y munición de escopeta Es verdad que lo dijiste Está muy bien hecho Este gimnasio, ¿eh? Está guapo, sí Pero poco enemigo veo Tal vez este Efectivamente No puede hablar, ¿eh? No Pobrecito, ¿no? ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Suteado Hackeado Vale, eh Aquí está la piscina, ¿eh? No sé si os queréis dar un baño Eh, aquí tela Se está saliendo el agua De la piscina Más tela, tío Pues más tela ¡Ey, ¿y este? Aquí hay bebés ¡Eh! Fargan aquí, jaleo Qué lamentable, de verdad La cosa se pone complicada, ¿eh? Sí No sé si saldremos de esta ¡Cómo van, las rodillas! ¡Venga! ¡Uy, se han quitado a veces, eh! ¡Eh! Vale ¡No, por detrás, 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 detrás! Aquí tenemos a otro ¡Eh, se han metido en la cabeza! ¿Quién se le ha puesto? ¡Yo no he sido, eh! Vale, ¿a cuál looteamos? ¡A este! ¡A este! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos, tres! ¡No, he escogido el otro, Vegetta! ¡No, este! ¡A este de aquí! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Perfecto! He cogido el otro yo No, no había otro Muy amontonado en los cuerpos ¡Este, este! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! Creo que es lo más, eh... ¡Satisfactorio! ¡Eh! ¡No, no me cabe! ¡Se os caen las carnes! ¡Se os caen las carnes! ¡Una, dos y tres! ¡Izquierda, izquierda! ¡Una, dos y tres! ¡Pero que se os caen las carnes! ¡No, a mí no, eh! ¡Eh! ¡Qué buenísimo! ¡Se ha puesto vía uno! ¡Cuidado! ¡Una, dos y tres! ¡Bien! ¡Eh! ¡Alguien no le caben! ¡A mí sí, eh! ¡A mí, a mí no le caben! ¡Mira, Fargan lo está tirando! ¡A por ahí, por ahí, por ahí! ¡A por ahí, a por ahí, las cosas que tira Fargan! ¡Toma! ¡Me lo llevo! ¡Se te está cayendo! ¡Se te caen los trozos, Fargan, eh! ¡No es ambicioso eres! ¡Vale, pues ya tenemos full armadura! ¡Sí! ¡Continuamos! ¡Qué difícil este! ¡Espera, espera! ¡La piscina! ¡Nos hemos dejado la piscina en el otro lado! ¡Bueno, bueno! ¡Pero esperadí que esto es un baño turco y nos gusta mucho más! ¡Mira este que disfrutó! ¡A mí me gustan los turcos! ¡Mira, mira! ¡Este sí que está disfrutando bien del baño turco! ¡Eh, eh! ¡Esto da bastante miedo! ¿Esto es lo de que te metes aquí y te cierran? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Uf! ¡Como en los Simpsons, eh! ¡Los Simpsons que luego se va por ahí! Bueno, parece un viaje místico... ¡Mmm! ¡Vale! ¡A mí eso me da bastante miedo! ¡No tengo claustrofobia, pero creo que eso me agobiaría un poco! ¿A ti te han hecho alguna vez un TAC? Bueno, no, lo de un electro de estos que te meten en el tubo ¡Eh, no! ¡Una resonancia de esas, no! ¡Una resonancia! ¡Mmm! ¡Pues no! ¡Tenemos aquí... ¡Tenemos aquí a enemigos, eh! ¡No lo recuerdo! ¡Agovia bastante! ¡Sí, tenemos a varios ahí! ¡Ostras! ¡Vemos la piscina primero! ¡Mirad! ¡Tenemos aquí uno de estos... ¡Sachichas! ¡Y de qué decir que los escenarios son increíbles! ¡Poco aprovechados, pero increíbles, ¿verdad? ¡Son bonitos, sí! ¡Sí! ¿Este qué? ¿No nos deja pasar? ¡Pues igual! ¡Hay muchas toallas! ¡Igual ahora sí! ¡Venga, a lo mejor yo también la escopeta porque si no me patece esto! ¡No, porque esto ya es de broma! ¡Venga, hombre! ¡Marchando! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡No, no, que no puedo lootearle! ¡Ahora sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Es lo más difícil del juego! ¡El pillar los tres en la misma armadura! ¡Vale, aquí hay una nota! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué lugar más bonito! ¡Eh, mirad! ¡Mirad ahí fuera! ¡Mirad ahí fuera! ¡El cristal! ¡Uno, dos, tres! ¡Están brindados, están brindados! ¡Mmm, se han salvado! ¡Uh, es simétrica además esta estancia, Vegetta! ¡Simétrica, sí! ¡Ostras, qué bien las escaleras estas! ¡Muy de casa de Minecraft, eh! ¡Qué bonito esto, eh! ¡Uh, con cascada! ¡Con lo que te gustan a ti las cascadas, Vegetta! ¡Uf! ¡Y a Fargan, totalmente! ¡No, no, a mí no me metas, a mí no me metas! ¡A mí no me metas, a mí me gusta la cascada eso a ti! ¡Uf! ¡Piensa, Fargan, seguro! ¡Sí! ¡Parece que no puedo salir! ¡Meno mal que soy socorrista, pero...! ¡Piensa de nuevo, Fargan! ¡Uy, chicos! ¡Nadad, nadad, nadad! ¡Mirad lo que hay aquí abajo! Vegetta, no vamos a caer en la trampa, ¿vale? ¡Si quieres ir a la cascada, no lo dices! ¡Otra vez no! ¡Oh! ¡Dios, qué le ha pasado a este! ¡Un guitarrista! Pero así no se toca la guitarra. ¿Alguien le puede enseñar a tocar la guitarra a este hombre? Hoy fue un gran día. A ver... Decidle que no se toca así. ¡No, Fargan! Pero no han tirado dinero, que igual le han pagado por hacer esto. ¡Ostras, pero ¿cuánto le han pagado? Este tocaba bien, ¿eh? Ya ves que tocaba este. No veas cómo tocaba. ¡Madre mía, tú! Pero es que escuchas... Vamos a ser millonarios. Los textos. Si salimos de esta isla, somos multimillonarios. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Un maletín con pasta aquí, chicos! ¡Wow, wow, wow! ¡Dios! Pero bueno... Y más aquí, pero bueno. ¡Qué fiesta tenían montada estos! Pero qué fiesto. La gente muriéndose fuera y estos aquí. Esto sí que tenemos que venir a poner fuera de cámara. ¡Guitarra! ¡He conseguido la guitarra! ¡He conseguido la guitarra! ¡Ay, Dios mío! ¿La guitarra? ¿Qué es una guitarra aquí? ¿La he pillado? ¡Ah, es verdad! ¿Y cómo la toco? Pues hombre, te tendrás que llevártela. ¡Champán! ¡Me he llevado champán! ¿Cómo? ¿Y monedas? ¿Monedero de la señora? ¡Mirad, chicos! ¡Los mutantes vienen a por nosotros! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Es que soy un rockero! ¡Mira, mira! ¡Tócala, tócala! Pero que esto es increíble. Esto es como la típica fiesta que tenían... ¿Dónde era la fiesta esta? Que hubo un escándalo. Sí, en Andorra, dices, ¿no? No, en una isla que había gente que se los llevaba a una isla y hacían unas fiestas espectaculares. Ah, no sé, uno que acabó la cárcel. No sé cómo se llamaba. Pero espectacular esto, eh. Nunca nos invitaron a esa fiesta, eh. Menos mal. ¡Eh, tengo un carnet! ¡Sí! ¡Ostras, es verdad! ¿No es una tarjeta? De Arnold... Arnold Carr. ¡Cran! ¡Ah, será para aquí! Esta puerta de aquí. Vení. Aquí hay una nota. ¿Qué dice? Bueno, es un correo electrónico. Dice... Después de estar buscando por toda la zona... Bueno, de toda esta estructura... A pesar de tener muchas más tareas importantes en las que estar concentrado... Nos hemos encargado de localizar otra vez los palos de golf. ¡Qué pesaco! Los palos de golf, de verdad. No sé si será una metáfora o algo, pero quieren. Tienen palos de golf y pelotas. Mira, así terminaron en la barceta algunos. A ver... Literal. Me parece reservado. Reservado en la barceta. Sigamos, por favor. Vale, aquí la tarjeta, chicos. Sí, sí, ya lo hemos pillado. ¿Ah, dónde estás? Ah, sí. Ah, qué atento. Yo esto no lo había visto, eh, Fargan. Menos mal que estás tú. Venga, pasa. De nada. Abro. Pasa tú primero. A ver, no parece... Despejado. No parece peligroso. Bueno. ¡Oh, munición! ¿Más? ¡Oh, mucha! ¡Mucha munición, eh! Sí, 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 sí. Eso significa que algo va a venir a por nosotros. Algo tocho quiere bizcocho. Vale, pues... Buen chiste, vegeta. Gracias. ¿Aquí? ¿Dónde está la motosierra? ¿La motosierra dónde está? Vale, había más caminos, ¿no? ¿No había una piscina? ¡Eh, aquí, aquí! ¡Azul! ¡Azul! ¡Aquí está! ¡Hostia! ¡Adiós, cabernas! ¡Piernas! 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 No hay piscina entre nosotros, eh. ¡A las rodillas! ¡A las rodillas! ¡Fuera de aquí! ¡Piro lo que me ha echado! ¡Venga! Vale, un, dos, tres. ¡A este! ¡El primero, el primero! ¡Una, dos, tres! No tiene. ¡Ah, sí, sí! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡No tiene! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, en los pies! ¿Y este de aquí? ¡Esperad, esperad, esperad! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡No, que está pillando otro! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Un, dos, tres! ¡Eh, no, lo habéis pelao! ¡Un, dos, tres! ¡En los huevos! ¡Esperadle los huevos! ¡Vamos! ¡Listo, como nos gusta! ¡Vale! ¡Eh, sacad la cruz! ¡Sacad la cruz del señor! ¡Que lo quemamos! ¡A ese se le quema, eh! ¡A ese no! ¡A ese no! ¡Pues a este entonces se le mata! ¡Sin cabeza, chicos! ¡A perdido la cabeza! ¡Un, dos, tres! ¡Estúpidos! ¡No, no, no! ¡Vengo! ¡Venga, vamos! ¡Pelao! ¡Un, dos, tres! ¡Aquí otro! ¡No, dos, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me he dado la vuelta, que es un loco! ¡Uf! ¡Qué lugar más misterioso, eh! ¡Ahí me ves ahí! ¡Ahí me ves ahí, que parece que se piensan que no los hemos visto! ¡No está como muy... Es decir, ¿no es tan espectacular esto y está poco aprovechado? Sí, muy poco aprovechado Bueno, a ver, está bien aprovechado ¿Sabéis qué juego me entran ganas de jugar? Eh, Dead Island 2 Dead Island 2, sí, qué guapo Chicos, aquí había otro camino, eh, de niños Sí, sí, pero... Vale, vale, pues vamos a decir Pero es verdad, a mí me gustan mucho los juegos de zombies que pasan durante el día O sea, que no hay oscuridad, vaya Yo voy a ver hoy la película de Hidden Hidden ¡Giren Haiden! ¡Hostia, el bebé! El nombre del 105, eh ¡La motosierra, la motosierra, la motosierra, en el cine! Vamos, vamos, vamos ¡La motosierra, sí! ¡Para talar árboles, sí! Y construir... Una motosierra en un cine De verdad me sabéis que iba... Exacto, que iba a ver una motosierra en un cine, de verdad ¡Ay, qué panolis! ¡Está aquí! Que está aquí, que vosotros ha visto el vídeo Perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! O lo he pasado, hombre, para no vermelo Vale, necesito beber La verdad que no lo he visto He dicho que sí, pero no lo he visto Ya, ya Eh Pues... Tío, ahora sí, chico, motosierra Espero que haya gente para... Para... Motosierrear, ¿no? Mira A ver, ¿dónde está? ¡Dios! ¿En qué sitio está la motosierra? ¿En qué sitio del... A la izquierda ¿Se gasta esto? Sí, tiene batería, eh Tiene batería, sí Tiene batería, sí La verdad que podría poner a alguien para cortar antes de irte Está guapa ¡Sí! ¡Niños! ¡Aquí había niños! Pero están ya los niños... ¿Los puedes cortar? ¿Quiere o derecha? Izquierda... Pero si Willy si te has ido ya No, pero me he ido, me he ido Ya, ya, si ya lo sabemos Pero había izquierda, derecha Derecha es un... Hay un acantilado, pues izquierda mejor Pero Willy, hijo ¿Nos puedes esperar? Estamos de detrás Sí, no, es increíble Es que no llores Por aquí Por izquierda ¿Y por qué por la derecha? Porque por la derecha había un acantilado ¿Qué? Pues igual que habéis avanzado vosotros Y habéis matado niños Pues yo quería matar a alguien Y como he visto que esto no paraba He dicho, pues voy a ver hasta dónde lleva cada camino Bueno, aquí hay algo, ¿eh? ¡Eh! Aquí hay otro camino, Willy, Willy, Willy Ya, pero estoy viendo este a ver hasta dónde lleva Pues nosotros vemos este, venga Aquí se vuelve ahí otra bifurcación ¡Niño, Fargan! Niños muertos ¿Están muertos? ¿Por qué? ¿Están muertos estos niños? Puede ser que me he traído otra vez al mismo sitio Sí, y a nosotros también Y a nosotros también Es el laberinto del niño Es que a lo mejor no tiene una salida alternativa Sí, sí, aquí tiene que haber una En vez de ir a la izquierda y a la derecha ¡Ahora somos como Jason! ¡El asesino! ¿Y por ahí la han mirado, Willy? ¿Por ahí a la derecha? No, no, aquí es donde hay un acantilado y no he saltado porque no se puede volver, creo Me dicen que si lleva la motosierra en la mano está gastando gasolina o no sé qué Sí, yo me la he quitado ya Yo llevo linterna y gasolina O sea, mi motosierra Quiero gastarlo todo Podemos, no lo podemos permitir ¡Uh! ¡No va! ¡No, bioma! ¡No va la receta, eh! ¡Ah, ah! ¡Mi espalda! ¡Uy! ¡Mucha noche aquí, eh! Vale Combinar con pilas Espérate ¿Puedes combinar la motosierra con pilas si te da? ¿Pero con pilas? ¿Pero qué somos? ¿Con pilas? Nosotros gastamos gasolina ¡Contaminamos! ¡Eso! Bueno, Willy, cuando quieras No Está combinando, está combinando pilas Vale, vale, disculpa ¿Pero he perdido una pila o algo? No entiendo que ha pasado ¿Se me ha saltado una pila? Se han saltado cosas, sí Hay una pila, ¿he tirado una pila? No No has tirado nada Sí, he tirado una piedra Ahora una piedra ¡Paco! Aquí viene Paco ¿Has combinado con pilas al final? Capas Chicos Para recargar la motosierra Ah, vale Pues nada, nos vamos, ¿no? Venga Chicos, eh Esto estaba así pelado de árboles Es que según he salido estaba lleno de árboles Y ahora está sin árboles ¿Cómo sin árboles? No, no, no Está lleno de árboles ¿Ves árboles? ¿Todo esto de árboles? Sí, sí Aquí hay árboles Todo por todo Estamos en el bosque The forest ¿Son los de forest? ¿Cómo? ¿Tú no ves árboles? Ahora mismo Wow, me estoy volviendo muy loco, tío Ahora vuelvo a ver árboles Uff, estúpido pesadilla Que no hay árboles para hacer tu casa, eh Ya, ya, ya Se los han quitado los del juego No sé qué ha pasado aquí Ha habido una bugueada Me ha adelantado, Vegetta Están todos los troncos en casita Eh, aquí, eh, pala Eh, para palar Para palar Palemos Palemos aquí Venga, yo os animo Menuda palada técnica, señoles Vamos, vamos ¿Qué puede haber aquí? El revolver Espero que pilas No sé, pero vamos pa'lante Más cuerda, ¿no? Más cuerda, ¿no? Más cuerda, jo, macho Increíble Pues nada, seguimos Sigamos ¿O algo estamos haciendo malo? O somos demasiado buenos, eh Demasiado buenos No hemos hecho nada mal Ya, pero ¿cómo puede ser que sobren tantos recursos? En difícil En difícil Que no hay, hay más de difícil Hay más dificultad o no? No Yo sinceramente creo que lo único que cambia Es que los enemigos son más duros Pero no cambia nada más ¿Habéis comido y bebido? Y fumado Nada de broma Vale, voy a comer y a beber Para recargar esta mina ¿Qué mina? Yo he comido y bebido en la cueva esa No paraba Voy por el bosque Aquí hay una caja Una caja Eh, un tío doble Un tío doble aquí No, Fargan Te dijimos que no bebieses ese tipo de bebidas Hay un tío doble Un, dos, tres Es un tío normal Es un tío normal Pero lo verás doble Vale, vamos para casa Que es hora de construir Si Aunque lo podemos perder, eh Por el bosque Tener cuidado Pero mira, 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 mira nuestro hogar Se ve a lo lejos ya Oh, que hogar Que imponente Es un paradise Para Mira, mira que bonito se ve Por la noche se ve increíble esto Si Ah Esa trampa Esa trampa Esa trampa de verdad Farmeando las cosas Ahí al final Si, lo veo, lo veo Voy a por el Bebed agua, bebed agua Antes que tendréis la boca seca Es que aquí hay poca humedad Si, si, vamos a ver Está por aquí Está por aquí lanzando, ¿no? El listo Y comer, comer Que comer es bueno Míralo Es que tenemos comida aquí Para Yo comería ya por vicio, ¿no? Nada más ¿Qué os parece? Pues sí Chicos, estoy despejando un poco la zona Y para el toque final Mira, despejame esta ¡Uaaaaaah! Uno, dos y tres ¡Ha caído en la trampa, Vegetta! Le he llevado hacia la trampa Buenísima ¿Lo veis como trampa de estas? Un, dos, tres Merece mucho la... Un, dos, tres Vuelve al día Se ve mucho enemigo Estamos en casa In the house Chico doble La motosiela a los enemigos no le hace mucho, eh Matarlo ¡No! ¡Para los árboles! ¡Qué susto, tío! ¡Dios, Dios, Dios! ¡La motosierra! Dos chicos dobles Pues serán cuatro Cuatro chicos Eh, hay cuatro cosas para lootear ¿Venís o no? Nada Nada, pasadlo Si estamos a tope Eh, Willy Vas a gozar Con la esta Con la motosierra Para los árboles Bueno, si hay árboles Cuando llegues Es que yo estoy arriba ya, eh En otra zona De... De carrera Vale, vale, traes árboles Traes árboles Que esto se acaba ya Tenemos un hogar Tenemos una casita ¡Ay! Que bonita ¡Ay! No, es que ahora da gusto Porque ya venís aquí A un hogar A un hogar Un hogar Muy peculiar Tienes teclaves Que era para alternar silencio y esto o no? En el... Asignada No 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 tienes... No tienes ninguna tecla Del teclado No, 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 no Vamos a ver Yo... Quiero que me escuchéis siempre Que bien Si Si, porque No, no la hay ¡Van árboles! Muchas gracias, majos Aunque no los veo, eh Fargan No los veo Están llegando, están llegando Estoy talando, tranquilo No quiero ser yo impaciente Es que me tengo que ajustar esto, eh Es que me tengo que ajustar esto, eh Es que me tengo que ajustar esto, eh En un momento Ay, pues... Dime si van porque deberían de ir un montón de árboles Desde el sur Pues... Llegar de momento... Ostras, sí Pero llegan... Bueno, llegan un poco lejos Pero están bien, están bien Están bien, están bien, Willy Sí, sí ¿No llegan al balcón? Al balcón exactamente no Vale ¿Por qué? Porque salen disparados todavía más para adelante Habría que ponerles un tope Pero no está mal donde están cayendo, eh También te digo Not bad Pues ponles una pared Eso haré No, pero donde están está bien Porque si no me van a estorbar aquí Así que perfecto Pero no paran de llegar, ¿no? Me imagino No paran, no paran No paran, no paran Los escucho que esto parece bueno Úsalos bien, Vegetta Sí, eh No te lo fumes No prometo nada No prometo nada No prometo nada De eso os quería hablar Me los estoy fumando Esa es la única aplicación Lo sabíamos Lo sabíamos Sospechado Sospechado ahí salgo, ¿verdad? Algo, algo había Es que no hay forma de... No hay forma de... No hay forma de gastarlos tan rápido Porque chimenea no tenemos en casa Y desde aquí veo mucho humo Así que algo... Hay una arma oculta que es la guitarra La tenemos, la guitarra Arma oculta dicen Pero si está a la vista Madre mía Hay algunos que han visto No tantos vídeos de... De tiktok Tranquilo, de cara Estoy nervioso Porque estoy construyendo Le tiembla las manos, eh Le tiembla la voz Es increíble Es como la primera noche Como te regalaban las leyes Estoy nervioso porque estoy muy feliz Y no sé cuánto va a durar La llegada de... Poco Pues va a durar poco, la verdad Va a durar poco Muy poco La verdad que... Está guay usar la motosierra Pero el hacha era como más... Satisfactorio Satisfactorio Bueno, que bien, Fargan No, satisfactorio no sé No he sido la palabra, la verdad Si, si lo era, eh ¿Verdad, Fargan? Si, pero hoy vamos a utilizar la motosierra Porque la hemos conseguido Si, que bien ¿Y no lo estáis usando ahora? Si Si Ese lo buen Dios, cuantos troncos, ¿no? Que empieza a ser... Fargan, que está irrotable No, que no para, eh Y Kevin está aquí Que no sé muy bien qué está haciendo, la verdad ¿Tienes Kevin? Está mirando, Fargan No sé, que Fargan todavía no se aprende el nombre Se llama Ramón Jajaja 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 A ver, Paco, tráeme troncos, venga Cuando termine la serie, si, si trae la casa con un C4 Con varios Bueno, pero guardamos antes Ostras, que no estaba silenciado ¿Cómo? ¿Qué? Guardamos antes No sé si decirle a Paco que consiga troncos, eh ¿C4? No A ver si va a cortar las tirolinas, que es mucho de... Bueno, no le voy a decir nada No le digas nada a Fargan, que se puede liar Bueno, ahora mismo no, porque realmente ya no... Necesito que se tome un descanso Si, se lo merece Oye, ha habido un lagacillo, ¿no? Si Demasiado tronco Vale Pues... No, no traguéis más troncos ¿Cómo? ¿Cómo? Si, si, si ¿Cómo lo veis? ¿Se acabó la construcción? No, lo que necesito es que me vayáis a poner el techo Pero si, ya está... Ya está hecho Vaya Lo... Lo duro, si breve Dos veces duro Vale, pues vamos a ir ¿Pero y qué vas a hacer ahora? No sé No sé Tengo una crisis existencial Una crisis existencial Necesitamos palos Pues eso sí, palos ¿Y a dónde vamos? Vale, ¿y qué hacemos? ¿Te subimos los troncos estos? No... Eh... Si, esos troncos son para poner... Primero... Necesito palos Se han dado por palos Ya... No, no, tengo palos, tengo palos ¿Dónde hay que ponerlos? Aquí arriba, donde estoy yo ¿Dónde? Aquí ¿No ves que está ahí? En las camas con inventarios llenos de palos ¿Esto? Se han guardado Claro... Ahora tenemos un lugar seguro donde guardar ¿Dónde guardar? Muebles... Voy a por más palos Perfecto A ver, yo tengo 25 palos Pero no sé dónde poner Ah, vale, aquí en la cama Sí, ahí Sí Toma Uh, te has quedado... Queda un palo Ponle tú Vegetta ¿No tienes un palo encima? Sí No, los he puesto todos Pero aquí abajo hay más palos Siempre está... Siempre está palote ¡Ja! Pues eso es verdad Vale, a ver... ¿Cómo? 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 ¿Qué? A ver... Necesitamos la mitad de ese tronco Cago en la leche ¿Te ha gustado el sistema de... Tirolina Fargan? Me ha encantado Ha sido espectacular Sí Ah, necesito antes un palo, tío Pero si... ¿No hay en el horno ese? ¿Cómo se llama? ¿En el almacén? En la palera Hay algunos, pero no demasiados Vale, camas construidas Para esto... Si podéis llevar 25 palos Y en lo que me he ido y he vuelto Yo creo que ya tengo 25 palos Chicos, aquí estaría bien dejar cosas... También en plan... Aquí solo munición, por ejemplo Ojalá, nunca vamos a necesitar eso Ya... Pastillas ¿Por qué no ponemos el... ¿Por qué no ponemos el techo? Para que ya quede terminado y bonito Sí, vamos a terminar de poner el techo, anda Vamos a colocar este techito Muy alta, ¿no? La tirolina un poco incomoda, ¿no Fargan? ¿La tirolina? Sí No, está bien, ¿no? De hecho, la tuya... La tirolina esta que has hecho para que... Para que llegue aquí arriba Está súper bien Porque tira los troncos cuando llega y los tira ahí abajo, todos Sí Sí Vale, más cositas Cambia la munición de las... Tengo infinitos palos, ¿qué hago con ellos? Traerlos aquí Tengo, ¿dónde estás? Eh... Ah, bueno... Eh... Los dejo abajo Aquí... Sí, sí, déjalos abajo ¿Por qué no me deja aquí? Vale, bueno... Es que escucha, ahora tenemos de troncos... ¡Uf! 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 Vegetta, ¿me tiras? ¿Me tiras más? ¿Y termino el techo? Sí Te lo subo Vale, ahora unas antorchitas para iluminar la casa Y la... y la finca Madre mía Poco forest queda ya en esa serie ¿Los has cogido, Fargan? Sí, sí, los tengo Por si acaso este está partido este No puedo parar, o sea... ¿Qué hago? ¿Llevo más troncos o llevo más palos? Eh... De momento... Yo diría que... Más palos Palos sí se necesita más Y vamos a ver que... Hay muchísimos palos en el almacén Pues más Eh... Pajareras Queremos pajareras Vale El techo ya casi está Vale, terminado el suelo del techo Ahora hay que hacer el tejado, ¿no? Perfecto Ah, no, no, faltan dos aquí El tejadito me gustaría saber cómo se hace Pero sinceramente no sé cómo... Bueno, sí, se podría hacer ¿Pero no te da vergüenza tener una casa solo de un piso? ¿De dos? Un poquito sí, pero... He visto los lloros de mis compañeros Ya, pero ahora que le hemos cogido el gustirrinín No sé... Un almacén al lado, ¿no? Una despensa Sí, estás bien No sé... Es que yo también me estoy sorprendiendo ¿Qué nos queda por aquí ya? ¿Qué nos queda? Pues podemos terminarla esta e ir a por el revólver Ah, vale ¿Sabéis dónde está el revólver? No, pero se busca Pero bueno, hay que terminar el techo todavía Primero hay que hacer un tejadito chulo, ¿verdad, Vegetta? Sí se puede, sí Sí se puede, lo estoy viendo Vale Creo que sé cómo se hace Aquí faltan palos, Fargan Aquí abajo para la pajarera Porque ya tenemos una pajarera buena y nueva Ahora sí Vale, voy a por palos para la pajarera Ahora sí ¿Qué pájaro? ¿Hemos subido aquí arriba, Fargan? Tengo muchos palos yo, eh Eh... Por ahí... Está el almacén lleno de palos Joder, pues... El almacén Mira cuántos palos ¿Es verdad? Vamos a ponerlo en la pajarera Que Vegetta los quiere en la mano Vale Y haces bien, eh Pajarera lista Tú... Eh... Vale Necesito más troncos aquí arriba La cosa es como subirlos hasta aquí ¡Oye! Igual hay un sistema para que los podamos subir aquí arriba Puede ser, eh Pero vamos que también te los voy subiendo, mira Claro, hombre Toma Toma Que si no, mañana agujetas Eso no puede ser Vegetta Tengo la espalda Willy Que flipas, chaval Es normal de llevar troncos Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No pero... Bitlocum no acuerda Fargan Tiralos tir... Desde ahí los puedes tirar Le puedes tirar a mí Toma Farrgan quejándose Le escucha de fondo Creo que... Estuvo llorando Creo que no has podido colocar un tronco bien Y has hecho Pues no te lo voy a negar, pero Diría que sí Me está pasando No, me quemé Estás que ardes, muchacho No, no me gustaría que me hiciese daño Toma más troncos La chica esta no me va a ayudarme Toma, toma Vegetta Le di mi pistola a esta tía ¿No dispara? No, le di mi pistola a la muchacha esta Uno, dos, tres Voy Hay un arma secreta que es el mazo Me han dicho, en la cuba de al lado de casa El mazo El mazo Eh, también al lado tenemos camuños Que le dicen que están buenísimos Eh, chicos, tengo un problema aquí No sé, Fargan, tú puedes poner este palo así torcido aquí Toma, yo te voy a pasar esto Y tú pon el palito, como quieras Ahí vas Toma, otro Otro Pero es que no sé Pero en el, en el de Forest 1 no podías ir como haciendo rituales o traiendo más, no sé, como que no servía para algo las extremidades Eh, para hacer, para espantarlos Para espantarlos, sí, sí, para espantarlos Más palos Mira, Fargan, necesito un tronco a este lado Pero eso lo han quitado, ¿sabes, no? No lo sé, no lo sé Igual deberíamos hacer palo Igual no es necesario Sí, sí, sí que es A ver, déjame, déjame un tronco que pruebe Vamos ¿Qué ha pasado? Hay tormentas acerca de la primavera En abril, aguas mil Ostras, es verdad Mira, Fargan, deja ¿Sabes cómo colocarlo, no? ¿Sabes cómo digo? No, no, ¿desde dónde tengo que colocarlo? ¿Desde aquí? ¿Desde ahí? ¿O si lo supiese? ¿Sí? ¿Lo he colocado? ¿Necesitáis más troncos? Creo que sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí Y no, broma Que con los troncos no se broma Mirad, mirad, adiós Dios, qué tormenta No, no me sale la flechita El meteorólogo Nos falta la hecha moderna Pero para qué queremos una hecha moderna Si tenemos algo más moderno Que es una motosierra A ver si colocando este y ahora Te deja Qué tormenta, ¿eh? Me encanta trabajar mojándome Vale, me dicen que está Porque está estropeada A ver, un momento, Fargan La voy a intentar reparar Y a ver si te deja ¿Por qué te fías de tu chata? Hay veces que sí Mira, a ver ahora, Fargan Hay veces que sí No, no me deja Esta no ha sido una de ellas Hay veces que sí Hay veces que sí Qué divertido eres, Vegeta Tú más Tú más, Brion Bueno, vamos a poner esto Venga Y ahora solucionaremos ese problema Que no me tiréis las cosas Que son troncos Que estoy mirando Ah Bueno, me imagino No sé Yo estoy en un sitio Que en inicio B Pero duro mucho que me haga Trabaje de más ¿Cómo me ha pasado un tronco? No hay nada que me haga más feliz Así que... Talad Toma, Vegeta Te los paso Te los paso Tronco abajo Nah, de verdad He dicho que llovía Y ha llovido al instante La verdad Que recordaba Con el hombre del tiempo Bueno, el hombre del tiempo Falla siempre, en realidad Un pilar, tronco, abajo ¿De qué me están hablando? Falda Árbitro Me ha caído un tronco encima Pero falsísimo Vale, ahí te están llegando ¿No, Vegeta? El tronco de abajo Que quitaste ¿Cómo que te están llegando? ¿No te lleves el medito Que estoy yo tablando? Nah, pero yo se los estoy tirando arriba Porque todos los tuyos Se van a la verga Ponte delante Que te den la cara Y se queden ahí parados Mucho mejor Ala, ala, ala Para, para Willy, tenemos muchos De momento Puedes descansar Tómate un descanso, Paco Es el problema Es que no puedo parar Farga, mira a ver si me puedes echar una Yo necesito esto, tío No entiendo ¿Qué leches pasa? En la pared falta un pilar En la pared falta un pilar Podemos hacer algo ¿Por dónde subes? Espera, espera, nada Modo miembro Modo miembro Encima ya tengo un sistema ¿Están llegando arbones? Sí, sí, llegando Es que no sé qué leches pasa Creo que donde pusiste el estante Encante está un poco dañado Por eso no me voy a dar a poner Mira, mira, me dice la mía del chat Con un C4 Farga A veces tienen razón Voy a ponerlo Aquí en medio Estoy farmeando literalmente De verdad Luego me pagaréis con pilas Para las baterías Ah, Vegetta Dime Puede que sea porque ¿Te acuerdas que ayer quitaste un tronco Que no sabías de dónde lo habías quitado? Sí, sí Pero lo quité de aquí abajo No de ahí arriba ¿Sabes? Es decir No, no, no Pero igualmente Pero que puede que vaya Mira, fíjate aquí Sí, ¿qué? Mira, tú aquí ves que el tronco se ve en vertical ¿Lo ves? Hay un tirachina Pero ahí no Ahí no, arriba ¿Lo ves? Sí, pero tampoco a la izquierda Ahí me deja ponerlo Es verdad Bueno, ¿para qué queremos un tirachina? Si tenemos escopetas Pilar, Pilar ¿Pero qué dicen Pilar? Carmen Pilar, Pilar Es que, es que, es que De verdad Hay cada comentario Es un normal Pilar, Pilar dice uno Pilar, Pilar, ¿qué? Pues nada Que te pierde un Pilar a la cara Es que, cuéntame No sabes poner una frase entera Que ama, Pilar Pilar, 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 me pone Pilar, Pilar, ¿qué? Pilar, Pilar, tu madre se llama Pilar Pilar, a finta Pilar, Pilar No se, ya no me has tronco, Willy Que es que no podemos ni andar Para, Willy Para, por favor, Willy Para, por favor No me habías olvidado un niño en tronco Para, que no podemos ni subir, hijo Hasta que en uno vayamos No van a parar de llegar Pero si es que lo peor Que estás destruyendo No, para, Willy Porque estás destruyendo estructura Me pone varias zonas de estructura dañada ¿Ah, sí? Sí Pues se mide más tronco para reparar Creo que es un bug No, venga, voy Ya paro, ya paro Voy para allá Este bugueado, esto, tío Alucino Vale Pues nada Pues nada, en teoría ¡Me va el tronco más duro! ¡Ay! Mucho palo tengo también, eh Vale, es que fíjate En todos me deja colocarlo así Bueno, bueno, bueno Poco se ha hablado Que en un momento de arrebato Os habéis llevado el palo de la lona ¿Quién ha sido el rata? ¿Quién ha sido el rata que se ha llevado el palo de la lona? No, no, no El palo, ¿sabes lo que le ha pasado a la lona? Ah, vale, sí Que el tronco Que los troncos que tú has ido tirando Todos iban cayendo allí Y has reventado la lona Una cosa, eh ¿Alguien puede hacer un almacén de palos? Porque tengo muchos palos Pero tú lo puedes hacer Nunca no se me ha llevado bien el libro de ti y yo Pero bueno, allá voy Ay, hoguera básica A ver, al lado donde pusiste el tronco Porque había una esquina que lo sostiene, ¿vale? De pronto es un bug y por eso no te deja colocarlo Toca reiniciar el cervez Eso es señal que hay que ir a poder revolver Es increíble Por favor, a ese haciéndole, ¿no? Ni un mensaje de ayuda Rollo, oye, pues mira, es por este motivo No, pero, hombre, te lo han dicho Que se necesita el revolver Si el revolver, eso no se va a poner ese tronco, Vegetta ¿Vale? Y sigo bajando por troncos ¿Dónde es que hacen los palos? Este almacén de palos, este no lo encuentro, ¿eh? ¿En serio, Willy? Sí, es que esto no lo he visto en mi vida Y encima me está dando el sol y no leo A ver... ¿Tiene una gafita? ¿El sol? Cambiar de modo Lo de cambiar de modo sirve para algo Me pasa lo mismo aquí, tío Almacén de palos No sé cómo lo he acabado de encontrar Pero seguramente... Aquí me pasa exactamente lo mismo Hay algo que... No lo sé, tío No lo sé ¿Qué sucede? Es decir, ¿por qué aquí sí me deja y aquí? No, es que son cosas que no termino de... Sí Faltan palos Bueno Nos va a quedar esto así en plan... ¡Niordo! Ves lo que hay Bueno, pues... Igual mañana estás invitado Me sabe mal, pero... Es que no sé... No sé poner... Pero ¿por qué? No entiendo Es que no entiendo ¡Pues yo tampoco lo entiendo! Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a poner un pilar debajo De donde has puesto tú esto, ¿vale? Y a ver si es verdad que es lo del pilar ¿Te deja ahora? Ponerlo en este Espera En el que no te dejaba En el primero de... A ver, ¿dónde estás? En el primero o... O sea, te he puesto un pilar debajo Te he puesto un pilar debajo De donde no te deja Ahí ¿De dónde estás? Aquí Ahí, sí Te he puesto un pilar debajo No me deja Nada, ¿no? Te falta poner una columna Listo Eh... Vale Fargan Te has puesto A ver, te has puesto Pues un pilar, Vegetta Un pilar para ver si esto sostiene Es por esto Sí, sí, sí Antes lo he dicho yo también así Es que aquí hay uno, ¿no? Aquí hay otro que has puesto tú Supongo Sí, es que antes puse otro ahí ¿Sabes lo que te digo? Pero no funciona Es decir, ni con el... ¡Ostras! ¡Mireya! Me viene buscando Mireya No sé qué quiere Lo dejo solo Es un poco Gracias, Vegetta ¿Qué te pasa, Mireya? ¿Estás bien? ¡Eh! ¡Mireya, no! ¡No! ¡No entréis! ¡No entréis! No, Mireya, Mireya No, no Me voy, me voy Madre mía Mireya se ha agachado, ¿eh? Se ha agachado Willy, Willy Willy ya se ha venido de... De la otra parte de la tirolina Mirad qué estaba pasando El pilar va en la pared Me dicen Fargan El pilar va en la pared El pilar va en la pared Sí, sí, sí Pero ¿cómo metemos un pilar? ¿Sabes? Yo no puedo meter un pilar ahí El pilar va en la pared No, no No tengo ni idea Ahora es incómodo de subir aquí Cosa mala, ¿eh? También te digo ¿Quieres que lo comprobemos? ¿O no? ¿Quieres que comprobemos lo del pilar en la pared? Sí, 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 sí Total, Fargan, sí Ya ves Vale, pues voy a quitar Entonces tengo que quitar esto, ¿vale? Vamos a probarlo Sí que es cierto Sí que es cierto que no hay pilar aquí Lucas, muchas gracias De nada Grande Lucas Pues muchas gracias La verdad se te agradezco Más majo Lucas Es magísimo Estoy tratando más árboles, ¿eh? Es que no puedo estar quieto No, no, no Perfecto Nosotros estamos aquí intentando Solentar este problema Que no sabemos ¿Qué sucede? Ayúdame, ayúdame, Vegetta A quitar troncos, please ¿Dónde estás? Quitando esto Vale Y vamos a comprobarlo Si es el pilar O no Vale, ya está, ya está No, no hace falta que quites Más Fargan, Fargan Este, sí, sí No te va a dejar Ah, sí, sí, es verdad Sí, es verdad Sí, es verdad Ya está Lo pongo Ponlo Y comprueba, comprueba Antes de poner toda la pared Bueno, claro, claro ¿Están llegando troncos? Si es así Eh, lo han complicado Que te cagas Bueno Sí, Fargan, Fargan Sí No deja, ¿verdad? Por no haber hecho Una casa predeterminada Vale, pues entonces Vamos a hacer una cosa Vale Voy colocando Estas paredes Que se han quitado Vale, vale, vale De hecho Habrá que quitar Las otras Que tenemos al otro lado Pero vale Pero fíjate Que pueden decir En vez de ese El pilar de abajo Donde sostiene ¿Sabes lo que te digo? No, pilar, pilar Vale Parece que nadie me entiende No, pero los troncos Están llegando ahora mejor ¿Eh, Willy? Felicidad de Willy ¿Cómo? Díselo a Lucas Felicidad de Lucas Felicidad de Lucas Vale Grande Dime dónde hay que colocar Y los coloco O sea, dime dónde hay que quitar Para colocar Esta pared Fargan Esta pared Quitarla, vale Tienes hasta la noche Nada más ¿Eh, Vegetta? De construcción Pero ya Ya está casi acabada La casa Si hacemos esto ¿Por qué no hacemos Almacén de tronco? Porque no da tiempo Vegetta se lo fuma Cuando parece que hay tronco Eh, ¿Cómo quito esto, Vegetta? Que no me deja ¿Cómo quitas el qué? Eh, lo que has puesto aquí La estantería O lo que sea esto Ya, tío No lo sé No, pero esta no hace No se puede quitar la pared Si no quitar la estantería Perfecto Ahora solo queda la estantería Buenísimo Ya está Tenemos un problema Tenemos un problema Ahí A ver si Ese tronco habrá que ponerlo Nuevo Vale Por favor, no me hagas Que ahí mis troncos Eh No, hemos tenido Un pequeño problema técnico Pero Vale, no No, no deja quitar esto Vegetta El que no deja quitar Si, pero bajo un C4 Espera, espera Si solo hay que poner un pilar No hace falta quitar El que no deja quitar Ya está, ya está Ya está Lo dejo quitarlo Pero no lo tires Cargant, no seas tonto, colega Para que lo tiras abajo Joder, porque no puedo Moverlo Aquí, mira Lo tiras aquí Pues también es la verdad Pero es que estoy muy concentrado En destruir Oye, no habíamos dicho Solo dos pisos Pero no querías techo Si has dicho techo, tú ¿Cómo? Calmaros Calmao Calmate Calmate A ver Hemos tenido que Reconstruir Willy Porque teníamos fallos Fallos Claro No hay un arquitecto Aquí entre nosotros No sabíamos que necesitábamos Pilares Para construir una Doble planta Voy a probar Un C4 Willy Willy Eso no va a ayudar Ah, los C4 Solo se pueden combinar Ya está, Vegetta Vete arriba Y coloca el techito Voy Antes de cerrar esto Vale Mira, está aquí Mireya Viendo cómo construimos Fargan La encanta Y nos lanza ¿Has puesto el pilar abajo? Sí, este ha puesto No me deja Te va bien que No, no Pon Pon el tronco del suelo Que falta Falta un tronco en el suelo Si te fijas En la esquinita ¿Lo ves? Pero Sí Ponlo Y ahora te debería dejar No me deja Vale, pues Entonces ya sé Ya sé por qué no te deja ¿Por qué? Porque puede que falte abajo No, pero aquí también Falta abajo Y te ha dejado No sé ¿Por qué no te deja ahora, tío? Da igual Podemos vivir sin eso Dormimos y nos vamos, eh Que sí, Willy Que sí Vale Pues nada Lo dejamos así Que lanzamiento de ahí De tronco, de verdad Vale, esa pared Está cerrada ya Pero No sé ¿Por qué no te deja ahí, tío? Y yo tampoco Tengo ni idea Tío, no tengo ni idea Vale ¿Puede que ahora sí que esté dañado? ¿Pueden mirarlo? A ver si ahora sí que está dañado ¿O algo? ¿Cómo? Mira a ver si ahora está dañado ¿O algo? Espera Lo que voy a quitar va a ser Los otros dos Espera Puede que sepa ¿Por qué? A ver Espera un segundito Sí ¿Cómo pusiste aquí Este tronquito pequeñito? Ah Vale Vale, sí Pues nada Hay que hacer así Un momentito Sacamos el hacha Es verdad, ¿eh? Como lanzó Toma, tómalo Tengo la mano Vegetta ¿El pequeño? Sí, toma Dámelo No, este es más pequeño Este no es ese, Farron Vale Aquí no tenemos Lo raro es que aquí sí que te ha dejado Pero tampoco hay pila O sea, no entiendo muy bien A ver ahora Vale Vale, ahora se ha creado lo mejor algo Y subo Aunque aquí tampoco estaba Y te ha dejado Así que no lo entiendo muy bien No, no me deja Tío, no No sé qué narices pasa, tío Joder Qué cabreo Qué absurdo Que está todo menos eso Pues nada, nada No se puede Vale, pues nos vamos a buscar otra cosa y ya está Listo No La casa sin barrer No se puede No se puede, Farron Por lo que sea, tío No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Cómo te hace flechas? Pues se queda así, Farron Me sabe mal porque habría quedado espectacular la casa, te lo digo Bueno, vamos a intentarlo Que no, que no Es que no se puede poner ¿Sabes? Voy a intentar ponerlo aquí Dame un segundito Vale, a ver si a Willy se le ocurre No, no, yo no quiero saber nada de la construcción Muchacho Yo proveo materiales A ver, es que no he puesto un tronco en mi vida Pero igual es lo que os hace falta, eh ¿El qué? Pues alguien con lógica y con cero conocimiento Claro, por eso Vale, es que Aquí os falta una rampa, eso lo puedo decir desde ya Mira, Vegetta, es que aquí ¿Cómo se coloca esto? Ah, ¿se parten? Sí, tú te pones encima y lo vas partiendo Ahí está Es que aquí Vegetta, mira, ven Voy Aquí Vegetta no deja poner un pilar En medio de estos dos Porque abajo no hay pilar, ¿verdad? Tampoco No, a lo mejor no Creo que hemos ido tocando Cuando la casa ya estaba construida Y habremos quitado troncos o cosas, ¿sabes? Y la estructura de la casa está fallando Entonces, hay que quitar todo Si quieres hacerlo bien Necesitamos... C4 No, pero sí, aquí sí que hay un tronco, eh C4 Yo creo No lo sé, no lo sé, no lo sé Qué hace falta Vale, Fargan, da igual Cubrimos y bueno, el techo se queda así y listo Para, para, Willy, para Para, Willy, hijo Y encima está silenciado, creo, Willy No, 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 está riendo Bueno, ¿qué es lo que falta? Nada, nada Fargan, coloca los estos y ya está Lo dejamos colocado en esa zona y listo Ya... Vale Ya miraremos, si acaso ¿Sabes? Por ejemplo, esta parte de aquí de la esquinita ¿Aquí qué ibais a poner, por ejemplo? No entiendo, no entiendo Porque aquí no me deja un pilar No, ni yo tampoco No tengo ni idea No tengo ni idea Da igual, Fargan, colócalo Colócalo y listo A mí me gusta así como la habéis dejado Eh, ahora tengo un láser en la pistola Por la cara Si no... ¿Y eso? Vale Fargan, podemos hacer una cosa aquí ¿El qué? Que parezca que está hecho Ah, ¿no? ¿Y esto? ¿Y ahora se me ha ido el láser? Uy Aquí podemos dejar esto así Para tener un mirador, ¿no? Sí, por eso Que se puede medio apañar Que parezca que lo hemos hecho A posta Vale, pues entonces Vamos a apañarlo ya que estamos Y dejamos otra ventanita aquí El tejado ya está listo Vale, vámonos Willy, vamos a hacer Vamos a dormir si quiere Y hacemos lo que Willy quiera ya Vale, he dejado dos ventanas aquí También para que tengamos aire Vale, vamos pistolas Es un poquito horrible El tema de cerramientos estos Esto, digo Bastante feo Vale, pues vamos a dormir Chavales Sí, dormimos y nos piramos Nos piramos Vamos a poner un palito Nos piramos Esa es fatal Pero es imposible Por lo que sea Ha habido un fallo Al construir ahí O lo que sea Y ya no Es que igual el juego No está preparado Para que hagas Tus propias construcciones No, en teoría Debería estar preparado Lo que pasa Que creo que no está Del todo Perfecto implementado Porque es que es absurdo Dormimos Sí Sí, porque No se hace Lo hemos hecho todo Más o menos bien ¿Le estoy dando al aceite y nada? ¿O qué? ¿Para ganar? Yo ya le he dado ¿Cuál está Willy? ¿Qué? Ah, espera Estoy poniendo comida a la hoguera Porque si no mañana Si no mañana Nos vais a levantar Con un hambre increíble Es verdad eso, eh Y para nada Llevamos 300 de comida De gato Es verdad, eso sí